Música Bueno, en RAN Japón estamos hoy presentando el Nova SX, que es un vehículo de Mitsubishi, en el cual se han aunado toda una serie de características en cuanto a dimensiones, tecnología, calidad, prestaciones que van a convertir a la SX en un vehículo de referencia dentro de lo que es el segmento de vehículos SUV. En cuanto al diseño, se han aunado elementos que lo diferencian de manera importante en la parte exterior. Hay una nueva parrilla frontal Jet Fighter, que es exclusiva de Mitsubishi, diseñada por Mitsubishi, para dotar al vehículo de una personalidad muy relevante. Tenemos también otro de los elementos importantes diferenciales, está en el interior. El interior respira muchos detalles de calidad, hay unos materiales muy cuidados, y todo es una serie de detalles que dan una serie de elementos de refinamiento, lo cual convierte al ASX en un vehículo que sin tener un diseño estridente, lo convierte en un diseño armónico, pero dotado con una personalidad importante para que todo el mundo se sienta muy a gusto con él. Por otra parte, en el ASX hemos incorporado toda una serie de innovaciones de equipamiento, entre ellas quizás una de las más atractivas es el techo solar, que lo hemos dotado de unas iluminaciones tipo LED, que lo convertimos en lo que nosotros denominamos luz lunar, y por la noche tiene una iluminación curiosa. Dentro del grupo RAN, nosotros nos sentimos muy confiados que vamos a darle un empuje importante a Mitsubishi en las islas. En Canarias, Mitsubishi tiene una tradición de calidad y una tradición de vehículos tecnológicamente bien dotados, y nosotros desde el grupo RAN esperamos darle un empujón para que el vehículo que se encontrará en todas nuestras concesiones en las islas represente un cambio importante en lo que es la marca Mitsubishi en las islas. Podemos ofrecer la primera vez el motor diésel, 1.8 litros, D&D, 150 caballos, la propia tecnología de Mitsubishi, fabricado en Japón y todo es 100% desarrollado por marca Mitsubishi. Estamos orgullosos para ofrecer a toda la cliente, a nuestra propia tecnología, a un nuevo segmento sub 1 que está creciendo mucho. Y también tenemos la frase de Drive at Earth. Eso significa disfrutamos de conducir, pero también respetamos el medio ambiente. Con ese motivo tenemos nueva tecnología, automática, stop and go, S&G, para disminuir la emisión de CO2.